Antes de empezar, un anuncio que nos tiene muy contentos. Tenemos un nuevo patrocinador. Si tienen empresa y las tareas contables no les dan tiempo o no les gusta, les recomendamos Alegra. Es el sistema contable ideal para todo tipo de empresas. Les ayudará a llevar la contabilidad, la administración y la facturación electrónica de una manera muy fácil e intuitiva. Si quieren conocer más, ingresen a alegra.com y denle un vistazo a todas las soluciones que tienen tanto para contabilidad como para punto de venta, nómina electrónica o incluso para abrir su primera tienda online en solo 4 clics. Olvídense de las tareas manuales para dedicarse a lo que más les gusta, como abrir el topo. Pruébenlo gratis por 15 días en alegra.com. Gracias a Alegra por hacer este episodio posible. Y yo he dicho siempre que escribir es como ir al baño. O sea, lo que tú escribes sí salió de ti, pero una vez tú lo sueltas ya no es tu responsabilidad, ya es del alcantarillado. A Adolfo Sable, algunos quizá lo recuerdan por su etapa de tuitero ácido, burlón y confrontador. Era mucho más contestatario, mucho más resentido, yo odiaba al mundo. A ver, yo al final no odiaba a nada, me odiaba era a mí. Y ese odio hacia mí lo reflejaba con odiar entre comillas a lo que fuera, o al que fuera, por lo que fuera. O por sus crónicas en Soho y sus entradas en su blog La Copa del Burro. Yo escribía entre 8 y 12 crumbres de opinión al mes. Claro, a mí Twitter me servía para compartir eso. Adolfo ha escrito en varios medios, aunque últimamente se ha dedicado más a escribir sus propios libros y a ser escritor fantasma. No me ha ido mal y era una rama que nunca había experimentado y que empecé el año antepasado, hice uno, el pasado hice dos y este año estoy haciendo aresmo. Entre sus varios libros, publicó en 2021 Paraísos en el mar y este año publicó uno nuevo llamado Encontrarse a uno mismo, testimonio vivencial de métodos y terapias para sanar los males de la vida. En este último libro cuenta su recorrido por terapias, métodos o procesos de sanación de diferentes enfoques, entre ellos el yagé, los hongos, el vipassana, el yoga, el biofeedback, las constelaciones, la carta astral, entre otros más. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas. A ver, yo tengo un plan para mí los próximos 10 años hacer 7 libros. Dos los estoy haciendo para ver si los termino este año ambos y otro ya sé, que de hecho los estoy haciendo con Alberto y con Rey Naranjo. Es un libro sobre mi mamá que ya he escrito dos versiones y las dos están en fallongas, como en estructura, pero ya se la encontré, ya se lo comenté a Alberto y ya le, como que, oye, ¿qué le parece si el hilo conductor es este? Oresto y esto y esto, así, así, así. Y el mamá me dijo, sí, ese es, güey, hágale. Entonces, ¿tiene dos versiones que va a volver una? Marica, yo escribí una, no funcionó, empecé de cero otra, funcionó un poquito más, pero aún le faltaba, pero este, la tercera, la vuelvo a escribir de cero, con un hilo conductor que no estaba en las otras dos. Sí cogeré seguramente cositas e historias y escenitas de estas otras dos versiones, sí, pero esto es otras, o sea, es otro libro con cositas de estos. Ok, bueno, pues arranquemos por ahí, cuénteme qué es en esos libros, porque de su mamá, hablemos de su mamá para arrancar. Como prefiero a usted, güey. De una, ya aprendí. Ok, listo, vale. Hola, ¿qué tal? Y acá, acá, acá se oye, o me acerco, o... Ahí está bien. ¿Sí? Sí. Listo, vale. Cuénteme en qué está trabajando, qué es ese libro sobre su mamá, qué trae. Bueno, sí, yo me he puesto un plan que, a ver si se cumple en los próximos 10 años hacer 7 libros, estoy haciendo dos que son para el otro año y otro que lo haré, que ya está armado más o menos, lo escribo el otro año para que salga en el 26. Ese del 26 es un libro sobre mi mamá, sobre la relación con mi mamá, que es una cosa muy compleja y muy amplia, pero que es universal y que le encontré un hilo conductor que son como las casas, o sea, las casas que uno ha habitado, porque a la larga la mamá es el lugar y pues es la... y además cuando uno se vuelve adolescente, pues que se vuelve un callejero, pues la casa es el sitio al que regresa uno para estar con la familia, entonces ese es el hilo conductor que le estaba comentando antes de entrar al aire. Ese es, y ya voy por la tercera versión hasta que quede como espero que sea. Y los otros dos que son, ojalá para el otro año, uno es sobre, es una historia de ficción sobre un suicidio en Nueva York, en el que yo elucubro de qué manera se suicidó alguien, pues tiene más historia, pero es eso. Y otro es sobre un amor imposible, que es una historia, pues, trillada que se ha hecho una y otra, bueno, el de la madre y el de suicidio también, la literatura y el cine y todo está respeto eso, pero digo, esto es sobre un amor imposible de dos personas que se conocen en la adolescencia, a los 19, 20 años, pues, y se conocen, se enamoran, pero no pueden estar juntos y se pasan los siguientes 20 años de la vida buscándose, pues, y por diferentes razones no lo logran y hasta que alguna vez, ya en su madurez. Pero es no ficción, es una historia real. No, yo creo que todo es una mezcla, salvo el de mi mamá, que sí quiero que sea muy fiel, porque, pues, es contar la historia de uno, pues, con la familia y, pues, no se va a poner a inventar eso. Los otros dos sí son de, son más ficción que otra cosa, pues. Bueno, se me ocurre que hagamos la entrevista como por las etapas de su vida y si quieres arranquemos por la actual. No sé si este libro sea lo actual o esto ya está pasado, pero... Pues, encontrarse lo mismo salió en marzo, o sea, salió hace tres meses, o sea, es nuevo, entre comillas, aunque esto se mueve tan rápido que lo que se consumió hoy ya mañana es viejo, pues, por decirlo así. Pero sí, digamos que esto es lo más reciente, esto, esto no está en mi listado de libros que yo quisiera hacer o que yo me he autoimpuesto, esto fue más sugerencia de la editorial, pero, pues, obviamente con, con mi anuencia y, pues, con el deseo de hacerlo, porque sí me, sí me sonó cuando me lo propusieron, lo disfruté hacerlo, lo disfruté escribiéndolo, o sea que, sí, digamos que esto es lo más actual que ya salió, pero no es, o sea, yo hoy no tengo la cabeza en eso, porque ya, ya lo que tengo que hacer con eso, pues, ya lo hice. Pero más allá del libro, cuente de las, pues, lo que hay ahí adentro, lo que ha vivido y los... Bueno, encontrarse lo mismo es un libro de auto, no es de autoayuda, aunque me cuentan que en los dos están buscando unas librerías que están en la sección de autoayuda, pero no es de autoayuda. Yo lo veo más como de primero autoexploración, porque yo ahí intento 12 procesos de sanación diferentes, de diferentes enfoques, además no lo hago como un gurú experto, sino como alguien que, que se está precisamente buscando, entonces no es de autoayuda, porque yo ahí no imparto consejos, ni sabiduría, ni, ni fórmulas secretas para la felicidad, no, es simplemente una persona más lidiando con sus issues, pues. Eso. Lo segundo es un libro periodístico, porque pues ahí sigue, es crónica vivencial, o sea, yo hice esto, me paso esto, sentí esto, lo que yo hice se hace así, tienen malos en son estas, se siente esto, o sea, que la persona que lea viva lo que yo viví. Es periodístico, pues, también. Y tiene algo de literatura porque, pues, yo me di licencia, pues, como para, como para escribir, no ficción, pero sí como para que no fuera como una noticia de periódico, pues, sino que tuviera algo más de carnecita. Pero bueno, hábleme de las, de la experiencia, lo que hay adentro, que sigue siendo importante, no sé si el Vipassana, no sé si los hongos, no sé qué. Pues yo Vipassana, yoga y sanación budista, pues, que en la que el cuerpo hace algo, pues, para que uno tenga algún tipo de transformación o lucha o algo. Entonces, fueron esos tres tratamientos. La segunda categoría fue la categoría de sustancias, que fueron básicamente dos, yajé y hongos. La tercera categoría fue como ciencia, o sea, son procesos de sanación, pero basados en alguna metodología certificada de alguna manera, la terapia de movimiento ocular, el neurofeedback, el biofeedback. Y la última que yo categoricé como fuerzas del universo, que son como, ya son mucho más etéreas, no son, no son consideradas una ciencia, no hay un manual, ni una regla dos más dos es cuatro, pero que son tácticas con muchos antecedentes y además a la que mucha gente acude. Constelaciones, terapia de ángeles, la carta astral, que es viejísima, o sea, se hace desde el comienzo de la civilización prácticamente, y uno de los demás registros akashicos que no lo conocía, pero que también va por ese lado de cómo está el cielo, si la vida anterior existe, si, si, eso es. ¿Y a qué le cree? Pues la pregunta obvia, ¿cuál fue la que más le sirvió? Sí, pues yo la verdad, yo estudié en colegio de curas, entonces yo de niño era pues, no fervoroso, pero sí creía que había un dios y la virgen y la biblia, de hecho yo me leía la biblia por gusto, pues. ¿De niño? Sí, sí, y pues era, era bien particular, pero pues se me hacía muy interesante, pues. Y la veía desde lo histórico y desde la fe. Luego salgo del colegio, otro en la universidad, pues, es cambiar de vida, pues, y la fe se fue pa'l carajo. Repito, nunca había sido fervoroso, pero como que sí, pues eso, pues era lo que me habían enseñado desde que tenía cinco años, entonces pues uno asume que eso es real, y nada, pues cuando uno se empieza como a cuestionarlo y dicen, no, pues esto no es tan lógico, entonces por ende yo cogí la costumbre de no creer en nada, salvo lo que me funcione, pues que a la verdad es lo que hace cualquier persona, al que le da paz mental, creer que hay un dios que tuvo un hijo que lo envió a la tierra para salvarnos, ok, eso es lo que le funciona y eso es lo que le da la paz, ok, que que no sé, el que es musulmán o budista y cree los receptos, perfecto, entonces yo, a mí lo intangible me cuesta, a mí lo que me funciona es, y por tangible no me refiero a objetos físicos, sino a lo que te pasa adentro cuando te sometes o experimentas o te expones a algo, entonces si tú te expones a, no sé, a los hongos, si los hongos produjeron en ti esto y esto y eso, tú dices, ah, ok, yo soy viva, o sea, soy testimonio vivo de que los hongos sí hacen esto, 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 esto y esto, entonces mientras a mí algo me funcione o me transforme o me rete o lo que sea, es como que, ok, sí, y lo que no sienta, pues simplemente no, y no es un asunto de la técnica o de la creencia, sino del que lo recibe. Bien, y hagamos un recorrido como por sus etapas las más, pues, grandes bloques, como la infancia, como fue un poco, después me cuenta de la adolescencia, como esos cambios grandes que ha tenido. ¿Qué quieres saber de la infancia? Pues si la infancia es un enredo, marica. Sí. ¿Qué quieres saber de la infancia? No, porque es la infancia, marica. Pues lo que dicen, que uno es una esponja, yo hoy soy la persona, yo creo que yo tengo un niño interior muy fuerte aún, de hecho por eso creo que tartamudeo, aunque no se está saludando ahora, no sé por qué, pero yo cuando estoy nervioso o incómodo tartamudeo, y es el niño interior aún ahí vivo, que es un niño que he intentado matar de muchas maneras, de hecho este libro es una, es un intento por liquidarlo de una vez por todas. Entonces ese niño interior al aún vivir en mí, pues hace que la infancia aún esté, pues yo soy una persona muy nostálgica, si se leyó el Desparaíso en el Mar, no es de la infancia y de la adolescencia, pero es muy nostálgico, o sea, de hecho alguien que lo leyó me dijo, yo estoy leyendo un señor de 80 años que se está despidiendo de la vida y está recordando lo que le pasó cuando era joven y bello y se enamoraba y no sé qué, entonces yo soy muy nostálgico y lo que yo escribo es muy nostálgico, lo de la relación con la mamá es eso, es irse a la infancia, a las casas de la infancia, de la adolescencia, recordar las escenas, los cuartos, las habitaciones, todo, es eso. El amor imposible es eso, las personas, sí, que por fin en la madurez se encuentran, pero que se pasaron 20 años desde adolescentes buscándose, es eso, es eso, es vivir en el ahora pero sin perder la referencia del pasado. Entonces yo siento que la infancia en concreto es algo que vive aún en mí, que es una búsqueda de como de sanar esas cosas de la infancia que aún seguramente están ahí, algunas tienen que ver con mi mamá, otras no, pero pues que todavía están ahí. ¿Cómo se recuerda de niño? Pues como, no sé, pues... ¿Qué escena le llega? Lo único que me da la atención a los niños es lo perfecto, es que lo ven en el sentido que, no sé, uno después de cierta edad, el pelo se cae, la piel se seca, se vuelve uno flácido, le quedan cicatrices desde el día que se cayó. En cambio uno de niño es bello por dentro y por fuera, es una persona inocente, aún no germeada por los males del planeta, es más víctima que victimario, no se entera de si alguien tiene una agenda escondida y esa, la pureza interior va en la mano de la pureza exterior, o sea, la piel es nueva, se está anchando, o sea, está hecha para resistir los crecimientos de tu cuerpo, de tus órganos, y pues nada, pues con el tiempo lo que vamos a hacer es que se deteriora tanto lo de afuera como lo de adentro. Entonces, yo me veo así, yo pues como un niño lindo por dentro, por fuera, que en algunas ocasiones se sintió maltratado y en otras era simplemente pues salir a la vida como tiene que salir cualquier otra persona y entender que la vida no es lo apacible de la casa o el infierno de la casa, sino que, o sea, que el mundo no es igual a tu casa y tus papás no es igual a la gente que tú vas a enfrentar afuera y hay gente interesada, desinteresada que te desea el mal o que te quiere o que te odia, uno en la casa mal que bien tiene un entorno, si corrió con suerte, tiene un entorno amigable. ¿En la suya fue así? En la mi era una mezcla porque yo no me puedo quejar de la crianza que tuve, mi papá era desconectado emocional, pero era una persona que siempre respondió por mí y por mi hermana hasta que fue capaz, nunca lo vi emborracharse, que se perdiera de la casa, dormía en la casa siempre, o sea, era pues ahí sí. Y mi mamá era una persona, es, es una persona de oscilaciones muy altas, muy disparejas, o sea, todos somos como una onda, o sea, a veces estamos de ánimo optimista, a veces pesimista, a veces estamos calmados, a veces estamos alborotados, o sea, somos como una onda que sube y baja, pues es como el mar, en el mar hay ojulas, lo que pasa es que para cierta gente las olas son mucho más marcadas, entonces entre más marcada es la ola, pues más, mayor va a ser el cimbronazo que tú vas a recibir, entonces mi mamá, pues que es una excelente persona, una hermosa persona, pero en su rol de esposa y de madre oscilaba demasiado, podía ser la más amorosa y la, a ver, siempre fue cuidador, siempre, pues ahí sí, pues yo no, no pude decir, pues que me abandonaron a mi suerte, no, eso sí, sí, o sea, una madre súper presente, pero yo no sabía a veces con qué me iba a encontrar, con la madre más hermosa, la que daba la vida por mí, o la que, o la que, o la que un día estaba marginada porque, no sé, se pidió con mi papá o lo que fuera, entonces el que pagaba era uno, que supongo que eso le pasó a un, por no decir al 100%, las personas a los 90%, pero pues que en mi caso por alguna razón se, me marcó más y aún lidió con eso, pero en general, a ver, era una infancia en Barranquilla de los 80, 90, donde, pues o sea, todo, yo no conocía a nadie que viviera en apartamento, por ejemplo, y eso era una maravilla, todos con nuestras casas, jardín ante jardín, con patio, con frutas, andábamos en la calle en bicicleta, no había lío de que no te pierdas porque nada iba a pasar, sí, a veces atropellaban a alguien, pues, pero no era como acá que uno noque, está una calle, a media cuarta está la séptima con el ruido, el Buda, no sé qué, el que te roba el celular, no, esto era otra, y además que el clima ayudaba, porque pues acá, pues sí, se va el sol y se oscurece, entonces se enfría de una, y además que es más temprano, los aguaceros acá son constantes, allá hay sol, entonces era como, pues era una infancia muy feliz y muy distendida, lo que no quiere decir que fuera perfecta, yo creo que la gente tiende a idealizar esa vida junto al mar, que la gente no sufre y no tiene cuestiones internas y que todo es sol y playa, y pues sí lo es, pero también está lo otro, o sea, ese clima, esa geografía es muy difícil, es más sencillo ser emo, o acá que es clima frío, o en invierno en París o en Rusia, pues. Sí, le iba a preguntar por el tartamudeo, ¿cuándo empezó? En teoría empezó por un episodio de abuso sexual a mis 5 o 6 años, yo no me acuerdo del episodio, lo sé que porque yo lo conté, apenas ocurrió, se lo conté a mis papás, pero yo no, yo no, yo no me acuerdo de él, pues. En teoría fue por eso, pero yo creo que tiene que ver con muchas más cosas, tiene que ver con la relación con mi mamá, con el ambiente de violencia que se vivía en mi casa, cuando ellos dos discutían y mi mamá se descargaba en mí, entonces seguramente todo fue una olla en la que se fue cocinando, tal vez iniciado por el episodio este, pero digo, no hubiera habido una cosa sin la otra, o sea, es como, como que coexistieron. ¿Y se acuerda cuándo empezó? ¿Como que hubo un momento? Yo, yo me acuerdo de niño en el colegio recitando trabalenguas totalmente fluido, y después con respecto al habla, el siguiente recuerdo que tengo, soy yo tartamudeando en primaria, pues, o sea, así fue. Ok. Y me da curiosidad también su etapa de tuitero y ese humor ha sido y, y como si, mucho, mucho pesadez ahí, que ya no, ya ni tiene Twitter, ¿qué pasaba ahí? ¿Cuál era esa época? Sí, pues Twitter era, yo abro Twitter, yo en realidad no soy muy tecnológico, pues obviamente, tengo celular y tengo Instagram y sé cómo usar YouTube y, o sea, no es que pues que me siente un computador y no, ay, ¿cómo se enciende? No, pues sí, obviamente que sé, pero ahí sí, el otro día me tuvieron que decir cómo compartir un post de Instagram y mis historias. No, no tenía ni idea. Es súper cenecillo, pero, pero digo, o sea, nunca lo he hecho porque, entonces yo no soy una persona muy tecnológica, a mí siempre me han gustado más las palabras, pues, sin ser un lector, sin ser un lector voraz al menos de literatura, pero sí, siempre he consumido mucho periodismo y mucho audiovisual, televisión y cine, más que todo. Entonces, digamos que tengo esa cosa de la narración ahí, pues, de contar y de expresarse. Entonces, yo llego a Twitter no por, uy, qué chévere la tecnología, sino qué chévere tener un espacio para expresarse. Con Twitter que yo ya escribía, pues, en Fútbol Red y en Soho y en Semana, etc. Pero era como que, ok, esto ya no es escribir para alguien más, sino escribir en mi cuenta a mi nombre, ok. Y un par de personas antes de, pues, que fueron los que me convencieron, me decían, Manica, tú, yo creo que tú de Twitter funcionarías. Y yo, bueno, y pues, así logré 315 mil seguidores cuando cerré la cuenta que tenía y yo no era, yo no hablaba de tendencias de entren a este, al video en el que hablan del nuevo lanzamiento del, no sé qué, cohete. Sin cuidado, pues. O sea, yo por ahí dos años que yo sí me creía el tema de ser famoso. Famoso en la calle y todo. Sí. A ver, ¿qué pasa? Yo en la universidad decía que quería ser famoso y era así, yo sí quería ser famoso. Y cuando fui famosillo, como un famoso clase D, dije, no, quiero ser famoso. O sea, no, esto no. Pero que no fue por Twitter, sino por otra cosa. Entonces, pero en Twitter como que me sentía tan celebrado y tan aceptado que yo me juraba como que, uy, lo que yo estoy escribiendo es súper importante. ¿Qué va? Eso no es tan así, pues. De hecho, no es así. Entonces, pero lo disfruté, lo disfruté sobre todo los primeros cinco años. Yo creo que dentro de 2010 y 2015 lo disfruté bastante. Después de ahí no porque a Twitter se los cagaron, como todo en esta vida, se lo caga la política. Cuando llegaron los políticos y no solamente los que ocupan puestos en el Estado, sino la gente que habla de política. Eso se fue para el carajo. Horrible. O sea, horrible esa vaina. O sea, entonces ya era el deber ser, el deber pensar, el deber sentir. No es que parran de estúpidos. En serio que sí. O sea, lo que tocan lo 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 cagan. En serio que sí. Pero y cuente de la etapa suya y cómo estaba en ese momento. ¿Por qué lo cierra también? Lo cerré porque, o sea, yo llevaba ya tres, cuatro años cansado. Incluso más. Yo era que estaba cinco o seis cansado de. Y yo ya al final yo solamente tuiteaba mis columnas. Yo antes de querer dedicarme a libros, que es lo que estoy intentando hacer ahora. Mi fuerte era opinar en diferentes sitios. Yo escribía entre ocho y doce columnas de opinión al mes. Entonces claro, a mí Twitter me servía para compartir eso. Entonces se mete la pandemia y paso, no sé, de diez a seis y después de seis a cuatro y ahora estoy en dos al mes. ¿Que son del tiempo y cuáles? Y ya. Yo solamente estoy escribiendo en el tiempo y lo estoy haciendo quincenal y ya. Entonces yo decía, yo ya no necesito una. O sea, lo que necesito es hacer esa costumbre al que me leía por internet de mis columnas, que vele ahora en lo que yo estoy escribiendo. Pero yo ya no necesito compartir mis columnas. Entonces yo ya no estaba ni tuiteando porque era como, ¿qué voy a opinar? Cuando todo el mundo opina lo mismo y además dice lo mismo y el mismo chiste, el mismo comentario, porque todo es una plantilla que se repite una y otra vez. O sea, si esto alguna vez fue interesante o fue original o fue revolucionario, ya no ya no lo es. Es cualquier cosa. Pero estaba en otro momento de mentalidad. También estaba en otro momento de mi vida, por supuesto, era mucho más contestatario, mucho más resentido. Yo odiaba al mundo. A ver, yo al final no odiaba a nada, me odiaba era a mí. Y ese odio hacia mí lo reflejaba con odiar, entre comillas, a lo que fuera o al que fuera, por lo que fuera. Cuente más de eso. ¿Cómo así? ¿Cómo se dio cuenta de eso? ¿Y qué odiaba de usted? Era chistoso porque era ser leído no solo en Twitter, sino en la prensa. O sea, yo entonces escribía para Publímetro, para Semana, para Sojo, para El Tiempo, para no sé dónde, para acá, para la revista esta, para Credencial, para Dines, para tatatá. O sea, yo tenía espacios y a mí me leían y la gente me copiaba de alguna manera. Más mi Twitter. Y con todo eso yo me sentía un don nadie, como un outsider, como un resentido de la vida no me reconoce, la vida no me dio lo que me merezco, tatatá. Entonces, claro, eso hacía que yo, no sé, si alguien tuiteaba, ay, yo seré el único que cuando va a una librería se pone a leer. Y yo, sí, y ver si leer es el único. O sea, y le respondía a la gente así, como diciendo, no seas estúpido. Entonces, no sé, a mí me bloquearon una cantidad de personas, digamos, conocidas en el ámbito nacional, tipo, no sé, Vicky Dávila, Andrés López, Carolina Cruz, Alejandra Azcárate, Paloma Valencia, porque yo los cogía gratis. Ahora, que se lo merecen o no, yo no sé. Pero yo los cogía y les decía una cantidad de cosas que, pues, ya, yo digo, ¿qué estaba pensando? Que lo disfrutaba, sí, pero era eso, era como, uy, Neito, me siento pisoteado y ninguneado, entonces necesito hacer ruido para que se fijen en mí. Y esa actitud que tenía yo que haya sido por mí, ¿no? Seguramente es el alma humana actuando. Esa actitud que tenía yo es lo que se replica ahora una y otra vez en esa red. Y es cualquier persona sale diciendo voy a regalar billetes de 100 euros en las casas de todas las personas y siempre va a haber alguien que te va a decir el colmo, es que estás blanqueando plata, es que tú crees que la gente necesita que lo ayudes. O sea, nunca nadie va a estar feliz con lo que uno diga o haga y lo exponga ahí. Entonces yo decía, ok, si yo no tengo ese ánimo de pelear y cada cosa que yo diga me la van a pelear, es como que, ¿yo qué hago acá? Se siente que ya está más en paz consigo mismo, ya tiene otra actitud ante la vida. Sí, claramente. Y este libro, Encontrarse a uno mismo, es un reflejo de eso. Yo ya venía en un proceso de años atrás de, oiga, no quiero más esta conducta rebelde sin causa. La vida puede ser asumida igual, teniendo sus defectos y siendo crítico con la gente, con el sistema, con lo que sea, con uno mismo, pero uno no puede estar peleando todo el libro de madre de día con todo el planeta porque sí. Entonces sí, pues eso, entonces es un proceso que se ve, que empezó hace unos nueve años y se ve reflejado en este libro. Entonces, pues, pues sí, pues yo, entonces nada, pues, yo ya es como que me importa un carajo si me pelean, yo intento no responder. No siempre me sale, pero por lo menos lo intento, antes me iba sin mente, ah, el que me desafió o el que me cuestionó, venga y le peleo. Y es como, es como, ¿qué sentido? El que piensa, lo que piensa, yo no lo voy a convencer ni lo quiero convencer. ¿Y alguna vez se le fue a mayores? Como, no sé, hasta físicamente, puños, o todas eran unas peleas ahí. No, las peleas de redes eran, se quedaban ahí, nunca puede ser. ¿Pero lo alborotaban y todo, lo afectaban? Sí, pues uno se embalaba y ni siquiera de rabia, era como de plano. Como, bueno, pues hoy no hay nada para hacer, ¿qué hay para hacer? Bueno, pues agarrémonos en Twitter con alguien. O montémosle a alguien. O riámonos de alguien. ¿Qué es lo que hace aún la gente que sigue eso que yo la veo? Y digo, qué aburrido. O sea, no tiene algo más para hacer. Pero bueno, cada uno en su cuento no tiene nada que hacer. O el plan era, no sé, comentar los reinados. O la que pasaba por televisión, un partido de fútbol. Las elecciones, la procesión presidencial, no sé. Y ese era un plan sazo. Entonces uno se reía, se burlaba, comentaba. No era un mal plan, no sé, era un plan bien agradable. Pero la gente decía, ¿qué me deja a mí después de esto? Es como cocinar algo que se lo come uno y no le quedó a uno nada. Entonces, pues yo ya no consumo noticias. Yo noticieros lo dejé de ver hace 10 años. Dejé de ver noticieros de televisión. Y noticias en general no consumo hace un año o más. Más de un año. Sí, un año larguito. O sea, yo no sé. Está pasando con los ministros. La reforma de la salud no sé en qué va. El dólar no sé a cuánto está y no me interesa. Si un día la realidad se me explota en la cara y me vuelve mierda, lo asumiré. Pero es que uno no puede estar en un estado constante de crispación. De uy, salió a hablar el siguiente. Uy, la economía está mal. Uy, se está acabando la reserva de gas. Uy, están robando celulares. Uy, se vuelve uno loco. Se vuelve uno loco en serio. Venga, y hablemos algo del libro. De pronto, el Vipassana. ¿Cuál puede ser como de todas las 12 de ahí la más importante? Sí, para mí claramente es el Vipassana. Y creo que es algo en lo que coincido con la gente que lo ha hecho. O sea, me cuesta. Por eso es que he vivido hablando de eso. Pero yo sí he hablado por lo menos con 4 o 5 personas. Y siempre coincidimos en que el Vipassana es impresionante. Es un antes y un después en la vida de uno. Uno, porque es el cuerpo de uno sin ayudas externas. Sino uno mismo se sale de la zona de confort. A ver, el Vipassana es una técnica de meditación. Entonces le enseñan a uno en un retiro. Hay retiros de 3 días, de 2 semanas. Hay de un mes. Hay de, bueno, hay muchas modalidades. Yo hice el de 2 semanas. Tú te vas a un sitio. No hablas. No hay celular. No escribes. No fumas. No tomas. No comes carne. Ta, ta, ta. Estás aislado. Eso crea en ti una cantidad de cosas. Te saca tus miedos. Te saca de tu zona de confort. Te reta. Te cuestiona. Uno pasa por todos los episodios. Desde la expectativa hasta la desilusión. Hasta el inconformismo. La rabia de yo qué coño estoy haciendo acá. Hasta que en mi caso, no sé si a todo el mundo le pasa, pero en mi caso como que uno se encuentra y como dice, uy, ok, estoy sintiendo, o sea, este aislamiento de la vida llena de ruido está haciendo su efecto. Y es lo que me pasó a mí, y pues supongo que le pasará a muchísima gente, pues, como habrá otra que no. Y ya, y eso fue lo que pasó. Y eso, pues, hombre, pues, ha sido un gran quiebre en mi vida. Me llenó de confianza, de cariño, de cómo a salir ese niño de antes de que fuera maltratado, por decirlo así, o de que ese ser resentido se formara y se posesionara, pues. Entonces, sí, pues eso yo creo que es lo mejor que me ha pasado a mí. Sin decir que ha sido lo único. Le damos la conclusión del Bipassani. No, no, pero lee lo tuyo. No, no, yo no. ¿Ni avala? No, ni por el pozo. ¿Por qué? Y disculpen, pero no. No, bueno, listo. Bueno, yo lo leo después. Me siento, en cuarto de primaria me ponían a leer y al final me aplaudían. No, 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 eso yo no lo voy a repetir. En la vida. Además, otra cosa. No, solamente eso que sí es una razón, pero la otra. La razón es que a mí oír autores leerse me parece aburridísimo. Y yo no voy a hacer algo que me parece aburrido. Bueno, excelente. El primero que no lo hacen. Bien, válido. Lo leo yo para que quede. Eso. De tanto observar mi cuerpo mediante la meditación he logrado entender algo que considero vital para la vida. Pensar no sirve para nada. Lo que importa es sentir. Claro, si vas a cruzar una calle o a construir un edificio tienes que poner a trabajar el cerebro. Si no estás alerta te lleva por delante un carro o se te cae la estructura. Pero salvo casos de ese estilo, si dejamos de sobrepensar y más bien nos fijamos en lo que sentimos, es difícil que fallemos. El cuerpo nunca se equivoca y tiene todas las respuestas. Le saltan por los poros. Lo que pasa es que las cosas externas del mundo generan tanto ruido que hemos dejado de oírlo. Eso es. Y yo siempre lo sentí así y lo descubrí yo solo estando ahí. Seguramente lo habré hablado con alguien y habré formado esa idea. Pero yo sí me acuerdo mucho estar en el retiro y entender eso. Como que, oiga, lo que estoy sintiendo ahora lo he sentido siempre. Sino que estaba cubierto por capas de, no sé, años, recuerdos, personas, costumbres, rutinas y no me oía. Qué bien. Voy a leer otra parte del comienzo de ese capítulo que es como, bueno, ahorita hablamos del, yo ya no estoy ahí, como de las etapas viejas. Pero el segundo párrafo dice, Mientras acudir a sustancias como los hongos y la ayahuasca equivale a agarrar una autopista express en la que tu mente se expande y empieza a correr libremente como no lo había hecho antes, vi pasen a desatravesar el desierto a pie. Y durante las casi dos semanas de entrenamiento pasas por todos los estados, desde la expectativa de los primeros días hasta si tienes suerte y la plenitud del último. Confusión, desengaño, impotencia, rabia, satisfacción, calma. Todo eso y más se experimenta mientras aprendes a valerte únicamente de tu cuerpo, que es un sistema autosuficiente donde están todas las claves esperando a ser descubiertas. Eso es, y yo siempre estaba pensando porque pues a mí el yagé me gustó hacerlo, el yagé da miedo, pero me gustó hacerlo y fue como destapar una tubería obstruida, fue el comienzo de todo y no le pongo ningún tipo de peros. Si hay que ponerle a alguno es que no deja de ser una sustancia externa que tú consumes para lograr algo. Lo bello del yagé es que eres tú contigo mismo, pasando por todos los estados. Entonces es una cosa mucho más, es como la defensa entre ser rico porque te fue bien con tu empresa o te ganaste la lotería. En ambos casos es plata, pero yo creo que uno aprecia más lo que se forjó a fuego lento. Tiene todo el sentido, sí. Bueno, de pronto el formato de esta entrevista es que yo lea y comentamos. ¿Nunca es ahora? Es que resalté varias cosas. Voy a mirar los temas y miramos qué más. Sí, dale. Esta parte me gustó mucho también, la voy a leer y comentamos ahí. Esta es parte del capítulo del... Eso es de yoga. Ah, listo. Mientras me esforzaba durante las primeras clases y durante las últimas también, boca abajo, con las piernas dobladas apuntando hacia la cabeza y la barbilla y el pecho levantados, mi mente no dejaba de pensar. ¿Qué estoy buscando? ¿Necesito encontrarme o es más pendejada mía? ¿En qué momento me perdí? ¿Qué es sanarse? ¿De qué tenemos que sanarnos? Después de no ser capaz de contestarme ni mantener la posición durante el tiempo que el ejercicio requería, volvían las divagaciones con una nueva pose. ¿Por qué nos rompemos las personas? ¿Por qué buscamos la manera de sanarnos, así como buscamos el momento en que nos rompimos? ¿Nos rompemos en un momento específico o más bien es un proceso de años de deterioro y el camino de vuelta es también un proceso de reconstitución que nunca termina? Suena mucho, pero cuando estás intentando no encalambrarte, el tiempo pasa lento, pero la mente va a mil. No, esto creo que lo resalté como por esas preguntas sobre todo, porque... Sí, eso es de yoga y, ¿sabes qué? Leyéndote, digo, oyéndote, a mí se me olvida lo bien que yo escribo, modestia aparte. Es cierto. Pero es porque, lo que te decía, a mí no me importa lo que ya hice, a mí lo que me importa es lo que voy a hacer. Entonces, yo no regreso a lo que ya escribí, no lo releo, o sea, digo, lo escribo y lo releo y lo reescribo mientras lo hago, por supuesto que sí, pero una vez se vuelve algo tangible, o sea, un libro, a mí se me olvida, yo no me acuerdo que escribí en ese libro y ese libro salió hace tres meses, pues, y no sé qué, o sea, no me acordaba que habías escrito eso. Esa fue la clase de yoga. A ver, a mí, en la escritura como tal, los dos capítulos que más disfruté fueron hongos, o sea, escribir, escribir, el capítulo de hongos y escribir el capítulo de terapia de movimiento ocular. El de terapia de movimiento ocular lo sufrí, me costó, pero al final sentí una satisfacción, o sea, como que dije, ok, dije lo que quería decir. El de los hongos, sí lo disfruté muchísimo más, fue súper amigable y lo disfruté escribiendo, pero eso que tocaba del que es de yoga, a mí con yoga lo que me pasó es que yoga es como Don Quijote de la Mancha, en el sentido de que, como uno lo ha oído, siempre cree que lo conoce, pero ¿quién ha leído Don Quijote de la Mancha? Entonces, con yoga uno constantemente oye que no sé quién citó hace yoga, que el otro se certificó en yoga, lo ve por internet, en películas, en series que no sé quién hace yoga, entonces de oír y oír y oír y oír y oír y de ver a una gente por allá haciendo la pose toda linda, uno dice, ah no, yo ya sé qué es eso, no tienen ni idea qué es eso, uno no sabe qué es yoga y no entiende cómo haciendo unas poses corporales se logran efectos en la mente y en el estado de ánimo, entonces yo ya no hago deporte, pero yo hice deporte muchísimos años, yo fútbol, ciclismo, salía a correr, o sea yo de los siete días de la semana hacía ejercicios cinco o seis, mínimo. ¿Y por qué ya no? Estoy jugando fútbol desde que tengo seis años, ya, o sea ya, ya, lo que no hice en cuarenta años no lo voy a, ya no lo voy a, ya, ya. Ciclismo porque me encantaba, pero aquí están robando bicicletas y yo no me voy a exponer pues a que me roben la bicicleta. Y correr porque correr lo vuelve una mierda, o sea las rodillas y los tobillos sufren, no es horrible esa vaina. Entonces ya, ya, o sea ya. Y te digo una cosa, yo hice tres tipos de yoga dentro de las infinitas opciones que hay y la verdad es que yo salía de las clases cansado, o sea, cansado, acordándome del cansancio que sentía cuando hacía ejercicio, o sea, es acudir a partes de tu cuerpo que se te habían olvidado que existían y que había que ejercitarlas. Entonces uno al comienzo no mantiene las posiciones, empieza a temblar, se resbala, suda más de la cuenta, pero cuando uno se mete y los efectos son espectaculares, o sea, es una vaina impresionante y es eso. Y no es así, que después es tan lindo y tan hermoso, no. Sí hay armonía cuando se ejercita, pero llegar a eso es esfuerzo y te cansas y uno llega a la casa cansado, o sea, no cansado como correr la maratón, pero sí como con el cuerpo magullado, pues, pero con un fin. El fin de la maratón es terminar los 42 kilómetros, aquí el fin es ver cómo se relacionan y se sanan tu cuerpo con tu mente, pero es eso y me encantó, pues. Qué bien. Quería leer otra parte que me identifiqué mucho, que es esa metáfora de los barcos en la orilla. En este episodio creo que están... Eso es de sanación budista. Ok, dice esto. Luego de nuestra última consulta fuimos a almorzar y en medio de una conversación casual el terapeuta comentó algo que se me quedó. Me dijo que los procesos de sanación eran como estar a la orilla de un río. En dicha orilla hay muchos botes y todos ellos nos ofrecen pasar al otro lado donde está la plenitud, la superación y que muchas veces las personas nos volvemos adictas a pasear en esos botes, pero sin llegar a la otra orilla. Nos subimos en una barca, damos unas vueltas, nos pasamos a otra para hacer otro recorrido y así hasta el infinito. ¿A cuántos conocemos que se la pasan en esas? Yo, sin hacer mucho esfuerzo, puedo pensar en varios y aunque la metáfora es linda me aterra considerar que pueda convertirme en eso. En un adicto a la sensación de bienestar que dan las diferentes terapias que ofrece el mercado, pero que no quieras llegar a un punto de plenitud en el que no necesite mayor cosa. Siempre será más fácil vivir apoyados que caminar por nuestra propia cuenta. Nada, lo leo porque a mí también, yo también he sido de estos dos paseadores un poco y también me... Y que además es cada vez más común, es que el capitalismo que todo lo coge y lo vuelve consumible y lo vuelve rentable, pues que el capitalismo es el ser humano, pues no lo hablo pues como condenando el sistema, pues no. Pero el que... o sea, antes... De hecho, está al comienzo de este libro, si no estoy mal, que digo que ir al psicólogo pasó muy rápido de ser algo tabú a ser obsoleto. Ya no es suficiente. O sea, yo... la primera vez que fui al psicólogo, yo era un adolescente y yo no conocía a mucha gente que fuera. Y la que iba no lo comentaba. Porque era como, uy, pero ¿y este man por qué va? O sea, ¿qué necesita? ¿Qué está loco? ¿Está mal? ¿Qué? Y en cuestión de décadas, de poquitas, ir a un psicólogo es como, eh... Como, no, pues si es que hay doscientas mil opciones más, más ancestrales, más místicas, más complejas, más eficientes, yo no sé. Entonces, pues es eso, es el capitalismo diciendo, ah, tú necesitas esto, o sea, tú necesitas sanar, o necesitas sentirte feliz, o necesitas no sentir algún tipo de... no sufrir o lo que sea. Ok, hay una estantería completa. Seiscientas cosas. Elige tú. Entonces está la cosa corporal, la cosa mística, la cosa de sustancia, la cosa científica, debe haber muchas otras que yo ni conozco ni he oído. Porque es que, pues eso es como, no sé, antes había tres gaseosas, ahora hay doscientas gaseosas, setecientos jugos, batidos, vitamínicos, eso es así. Antes existía el canal uno, el A, y ya. Ahora está Caracol, RCN, Señal Colombia, las plataformas, el internet, que TikTok, que no sé qué, que Insta, o sea, eso no se acaba, es eso. Wow. Bueno, ¿y qué más? Volviendo a la vida hoy en día, ¿qué? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo se siente? ¿Está viviendo la vida que quiere vivir? Yo estoy diciendo que me quiero matar. ¿Ah? ¿Sí? Y sí, y lo voy a hacer si me quedo sin plata. La vida es espectacular y a mí me gusta y es muy bacano ser yo. No por mí, sino porque cuando tú sientes que tienes un propósito en la vida, no te quieres ir. Y en mi caso, mi propósito es sentarme a escribir las historias que quiero escribir. Que escribir sea un sufrimiento a veces y uno no sepa y no sepa cómo armar la historia, ok, pero digo, al final yo, escribir es un llamado, o sea, es muy raro el día que yo no escriba, ya sea o por obligación porque adquirí un compromiso con alguien o porque se me antojó a mí hacerlo. Entonces eso, marica, eso hace que yo no me aburra y que yo no diga, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Pues hoy voy a escribir. Pero entonces, ¿cómo fue el comienzo de la respuesta? Que me quiero matar. Ajá. ¿Por qué? No porque mi vida no tenga un propósito que yo siento que sí, repito, puede ser inventado, pueden ser ínfulas mías de que no, es que yo, ¿cómo no voy a escribir esto? Sí, o sea, sí, como el que cree que va a dejar un legado porque engendró unos hijos o porque montó una empresa o porque fundó una organización que ayuda a alguien. Entonces, no, esto es importante y hay que hacerlo. Puede que eso sea invenenitado, pues, pero bueno, mientras funcione, pues, ¿por qué no aceptarlo y ejecutarlo? A mí lo que me tiene cansado es la plata, muy cansado la plata, pero absurdamente, pero mal, o sea. Explícate. Por dos razones. Primero, porque a mí la plata no me mueve, pero la plata es necesaria. O sea, yo no hago las cosas por plata, las hago porque las disfruto o no, pero pues vivo en un sistema en el que la plata se necesita y estoy cansado de necesitar siempre, ya sea o al mes o al semestre o al año para algo, para la cota y no sé qué, para el arriendo, para la comida, para la ropa. Me tiene mamado eso. Y lo otro que me tiene cansado es que es una cuestión de ego y es sentir que mi cuenta bancaria no está acorde, no está a la misma altura de mi talento. O sea, yo no me creo ni el mejor escritor ni el infalible. Yo me siento en constante aprendizaje. De hecho, antes de esto estaba en una reunión con alguien que me está asesorando para escribir. O sea, yo no siento que me las crea yo y que me hace todas las fórmulas y que no. O sea, si yo necesito, o sea, no sé cómo desarrollar esa historia, explíqueme, yo lo hago, pues. Pero sí creo que tengo una habilidad y además un deseo de sentarme a escribir que es muy honesto y que lo he hecho muchos años y que entiendo que algo de reconocimiento hay, pues por eso digo que soy un famoso clase D, o sea, no ni A ni B ni C, sino como un famoso de cuarta categoría, porque pues lo que yo he escrito más mal que bien se consume y la gente me lo comenta y oiga, lo leí este fin de semana, me encantó. Ok, los halagos y el reconocimiento sirven, pero pues puta, necesito o quisiera y más que querer necesito que ese nivel de reconocimiento en algunos o de admiración en otros esté a la par de que no esté yo diciendo, bueno, que me invento este mes, marico, eso es un desgaste, libe madre. Y la única salida que hay es, o que la reviente y logre algún tipo de colchón para no estar con afugias. Ahora, no es que me esté ni muriendo de arme ni nada, no, pero, pero es como que fue como que, oye, bueno, ¿qué hago ahora? Eso me tiene muy cansado, pero sí quisiera como algo que me dé un colchón mucho más amplio para. Y si no lo consigo de aquí a unos años, pues no voy a suicidar ya, porque no voy a, no estoy dispuesto a seguir levantándome todos los días a buscar plata, que es lo, a ver, es lo que hace todo el planeta, yo sé, pero pues a mí eso me tiene mamado. ¿Pero dice en serio eso? Pues hasta ahora solo es un dicho, pero es una idea que cada vez se está cogiendo más fuerza en mí, o sea, yo no he averiguado cómo hay que matarse ni cuáles son los... ¿Y no está deprimido? Entonces, yo creo que hay una frustración, pero yo creo que es más con el tema de la plata, de, de, hay un cantante que a mí me gusta mucho, se llama Nick Drake, no sé si lo has oído, bueno, Nick, es que era un inglés, él sí tenía problemas, de depresión, era súper retraído, nunca tuvo una novia, vivía con los papás, afortunadamente los papás eran de plata y lo mantenían, esto era en Inglaterra en los setentas, Nick Drake sacó como tres o cuatro álbumes, es una cosa más bella que se ha hecho sobre la tierra, y el man decía, marica, la gente que me ha oído que son cuatro gatos, porque porque el man era incapaz incluso de promocionar lo que hacía, o sea, la disquera lo firmaba, el man iba al estudio, hacía sus canciones, sacaban el álbum, no sé qué, pero él era incapaz de dar una entrevista, de dar un concierto, pero la gente que le creía en él coincidía que el man era una cosa brutal, y el man decía, la gente dice que yo soy un genio, pero yo no tengo amigos, no tengo novia, no tengo plata, vivo con mis papás, mi vida no tiene ningún sentido, y se suicidó, yo no soy genial como ese man, si tengo cierta habilidad que le he ido desarrollando, sí, pero yo no soy pues ni Kafka, pues, ni nada de eso, o sea, no soy, pero hombre, yo sí creo que para lo que yo he hecho y estoy haciendo, yo sí me gustaría para una cuestión de livianés, de, sí, sí, sí es livianés. ¿Liviendad? Sí. Tener un poco más de margen, de margen de maniobra y no estar conmigo en el día a día o el mes a mes. Entonces, a ver, yo repito, yo no he, yo no me he metido a internet a averiguar qué métodos hay para suicidarse, cuáles son los más eficaces, los más indolores, porque pues no quiero sufrir, pero es una idea que está ahí y pues un día puede que me dé como, como puede que no, hay una persona que dice que lo bueno de la vida y a la vez lo malo es que tú no tienes que hacer las cosas, o sea, tú no estás obligado a hacer nada, o sea, no, que mañana tienes que ir a la DIAN porque te van a auditora, a hacer una auditoría porque evadiste impuestos, no, yo no tengo que ir a la DIAN, si yo me suicido, yo no tengo que ir, lo malo es que solamente se puede hacer una vez, pero es eso. Yo tengo una frase, casi que pensé de memoria, que es, no tienes que hacer nada, hay muchas cosas que harás, pero nada a lo que estés obligado, Dios no quiere nada, no necesita nada, no exige nada, ni ordena nada. Sí. Eso es muy cierto. Sí, eso es, sí, que si no lo haces habrá consecuencias legales, sociales, ok, sí, no sé, se casó tu hija, tú no tienes que ir al matrimonio de tu hija, que obviamente tú vas a ir por los esquí, pero no es una obligación. Bueno, no, me encantó el tema de la plata, ojalá todo salga bien con la cuenta y... Ojalá y me compren mis libros a ver si me... Pero sí, ahora que no, como no quiso leer, leo yo una parte de la plata que es como hablando sobre las relaciones amorosas también, y dice, están los sentimientos y el respeto, el sexo y la confianza, pero la plata es un ingrediente clave y no se trata de estar con una persona por intereses materiales, que eso tampoco funciona, pero si cuando nos enamoramos no metemos en la ecuación el factor económico y la proyección que como pareja se puede tener en ese campo, es posible que se esté haciendo la tarea incompleta. La plata dentro de una relación es un tema tan espinoso que la actitud natural es decir que no importa, pero es mentira, el dinero pesa, por eso en las comedias románticas que tanto nos gustan casi nunca aparecen la trama. Es fácil contar la historia de dos personas con la vida resuelta que solo tienen conflictos emocionales y no económicos, me encantó, sí. Eso es, es así tal cual, o sea, yo no me voy a enamorar de alguien por la plata, de hecho yo he tenido parejas con dinero y no me quedé con ellas por la plata, me quedé con ellas porque estaba enamorada y así cuando el amor se acabó, pues adiós. O sea, el dinero no era un factor para estar o para quedarse, pero la plata influye claramente que sí y de amor, eso me lo decía una novia de amor, no se vive, yo no se lo entendía. Ahora claro que lo entiendo porque pues hay muchos más factores, entre esos la plata y pues nadie quiere ser un muerto de hambre con afugias, ahora que la vida nos pone a pruebas y está repleta de historias de gente que no tenía plata y después la consiguió o al revés de gente con mucha plata que se quebró y eso fue un desastre y que se acabó, acabó relaciones familiares, económicas, sociales, amorosas, hay, o sea, la plata sí es un tema de división. Claro, bueno Adolfo, ¿no? Hay un tema más que me da curiosidad y es su padre, los murió hace 12 años, pero no sé, no leí mucho de él acá, no sé si lo haya desarrollado. Sí, yo de mi papá escribí mucho cuando se murió, yo tenía un blog que se llama La Copa del Burro, que de hecho todavía está al aire, pero no la alimento hace como nueve años, pero todavía se puede consultar, mi papá se muere en junio del 2011, el que quiera entrar, pues ahí están todos los artículos, yo a ese blog sí que le metí la ficha por el solo gusto de escribir. ¿A ese tema? No, a ese blog, lo tuve como 5 años y yo creo que escribí como 500 artículos, o sea, más o menos unos 100 al año, y le daba pues, pero con todo, por el simple gusto o tormento de escribir, y cuando mi papá se muere, fue muere en junio del 2011, el que quiera entrar puede, va al menú y está año a año y cuando entra a un año específico está el historial por mes a mes, entrar junio del 2011, incluso julio del 2011 también, y ahí hay como 4 o 5 artículos de seguidilla pues con mi papá, y yo siento que ya yo escribí eso y como que así, y yo he dicho siempre que escribir es como ir al baño, o sea, lo que tú escribes sí salió de ti, pero una vez tú lo sueltas ya no es tu responsabilidad, ya es del alcantarillado, o sea, ya eso fue, o sea, tú no te puedes hacer el seguimiento al bollo de popó que sacaste, no, tú lo sueltaste y se fue, se fue, es así tal cual. Bueno, que sea así con esta entrevista también, gracias. ¿Algo más que quieras dejar dicho? No, yo creo que está perfecto, pues nada, pues agradecerte por tu interés, yo siempre lo digo porque hay mil cosas para consumir, de mil temas en mil formatos, en video, lectura, audio, redes, televisión, cine, que pues que alguien se interese por lo que hace, uno pues no deja de ser sorprendente. Sí, eso mismo digo yo, gracias a los que nos oigan. Sí. Cada vez que aparece un nuevo patrocinador en el Topo, celebramos, pues este programa se mantiene con los aportes de los cómplices y de estos anunciantes ocasionales. Esta vez la celebración es aún más especial porque llegó un aliado que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en este podcast. Froomies, una marca de hongos colombiana. Froomies nace porque los honguitos han salvado mi vida varias veces y también salvaron la vida de mi papá. Sara, una de sus fundadoras, sufría de ansiedad y su padre de depresión. Buscó una terapia alternativa y ahí fue que tuve mi primer encuentro con los hongos. Viajo a México, conecto con esa medicina también allá y ahí empiezo a entender de verdad esta medicina tan mágica que la tierra nos regala. La marca nació entre Sara y dos amigos biólogos. Tienen su laboratorio en Bogotá. Lo hacemos con todo el amor y queremos que todas las personas tengan las dosis correctas. Mandamos buenas guías de consumo, tenemos línea de atención al cliente. Tienen también kits de autocultivo, chocolates y microdosis. Si les interesa entren a shroomies.col en Instagram y pídanlos por ahí. Les dejamos también el link en la descripción del episodio. Reiteramos que estas medicinas deben usarse con todo el respeto y el cuidado del caso. Asesórense bien antes de consumirlas. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo y Shaquen Moreno. Divi Guzmán y Guillermo Toro son los coordinadores financieros y estratégicos. Mi nombre es Miguel Reyes. Este episodio fue posible gracias a la generosidad de quienes decidieron unirse a nuestra comunidad de oyentes más fieles. Algunos de ellos son Tatiana Belandia, Camilo Tarquino, Johanna Londoño, Laura Vignoli, Luis Ramírez, Tomasa Congote, Antonia Gacharná, Alejandra Romero, Sebastián Cavid y Juan Carlos Monsalve. Muchas gracias por estar acá.